Este es un nuevo video para el canal, saludando a todos los que siguen nuestro contenido, agradeciendo sus suscripciones, sus comentarios, todo, todo créanme que es bienvenido. También quiero aprovechar rápidamente para saludar a los grupos donde regularmente también publico mis videos, donde los viralizo, Aquagarden, del buen Daniel, el grupo de Trácalas, que por cierto la verdad muy divertido y aprende uno bastante, el grupo del buen Armando, de Subastas, el grupo de Betas, de Aguascalientes, los grupos de Facebook, de la comunidad acuariofílica de Guanajuato, etcétera, etcétera. Saludos para todos. Pues miren, este es mi humilde, muy humilde comunitario. Este fue, digamos, el acuario que mayor fuerza ha tomado en los meses. Sin embargo, quiero mostrarles algo, algo que me tiene preocupado y que quiero darle solución, que es el filtro. Si se fijan, pues el caudal, pues está prácticamente nulo. Este acuario es de 100 litros. Este filtro es de... Es un Aquaclear 30. Mueve aproximadamente arribita de 500 litros por hora, lo cual está bastante bien. Si se fijan, pues tenemos algo de peces. Igual y andamos rayando en el asunto la sobrepoblación. Y entonces, pues nuestro filtro se satura constantemente. Vamos a hacer algunas modificaciones. Bueno, primero comentarles, no sé si vean la claridad. Siempre se pregunta o siempre en los grupos se señala el asunto del agua cristalina. ¿Cómo lo puedo tener? Una de las características o una de las formas que yo he utilizado es poner guata o perlón ahí en la entrada de... en la entrada o en el sifón de nuestro filtro. Pero pues se satura por la cantidad de peces, por los desechos que generan. Y entonces, pues este video es para mostrarles esto y pues pedirles ahora sí que su recomendación. Vamos a hacer un cambio de filtro. Quiero un filtro más grande. Tengo en mente tres opciones. Me gustaría que ustedes desde su experiencia me contaran, me recomendaran cuál de ellos estaría mejor. Pues la primera opción sería obviamente el Aqua Clear, pero el 70. La otra opción es el Zuni 1000, que es de doble cascada. Y por último, el Siken, digo perdón, el Didal de Siken. Entonces, les agradecería que en sus comentarios me dejaran su opinión, si han usado alguno de esos tres. Entonces, les digo, vamos a tener cambios. Los Goldfish que se ven por ahí están de manera temporal en este acuario. Los tenía en otro. De hecho, fueron un regalo. Ya saben ustedes cómo es esto. Luego te caen los pecesitos de bote pronto y pues hay que darles una buena calidad de vida. Entonces, pues decidí meterlos aquí. Han estado tranquilos. También han estado tranquilos con mis plantas. Y pues aquí va mi acuario. Miren, si se fijan. También recordándoles o haciendo actualización, pues está lleno de caracol manzana. De caracol manzana. Ahí se ven los caracoles manzana. Si se acuerdan, les había mostrado un video sobre los huevos de caracol manzana que había en nuestro acuario. Pues bien, hasta aquí dejo este video mostrándoles pues mi acuario. Espero sus recomendaciones. Les recuerdo y les invito a suscribirse al canal. Salen mis estimados charalines. Nos vemos hasta el próximo video.